Desde la izquierda europea vemos con preocupación las políticas exterior que se está practicando por parte de Biden y de la gente que lleva todo el tema de exteriores. De momento no hemos visto señales de que haya algún cambio cualitativo respecto a las anteriores políticas de Trump. Con el tema de Cuba inicialmente, con la cuestión inhumana, total y absoluta del bloqueo, inicialmente parece que se dijo que se iba a intentar hacer alguna cosa, pero de momento solamente han sido palabras. Toda la cuestión de América Latina sigue habiendo injerencias en las elecciones de los países y se sigue viendo como el patio trasero de Estados Unidos y luego con lo que respecta a países como China, con toda la cuestión medioambiental, por medio, en fin, con unas cuestiones fundamentales, de momento tampoco se observan cambios. Es verdad que lleva poco tiempo en el gobierno, por tanto vamos a esperar, pero de momento tenemos que decir que no estamos muy ilusionados con que pueda haber cambios reales y cualitativos y también con la cuestión fundamental de Palestina.